Hola que tal estimados amigos como están? Les saluda Kike Tecno desde México, gracias por acompañarme en un video más de este canal y bueno pues tremenda sorpresa que nos estamos llevando ahora que en las redes sociales oficiales de Marco Antonio Solís se ha hecho de manera muy modesta el anuncio oficial de las próximas fechas en las que los buquis realizarán presentaciones en México después de varios meses de espera y después de un cúmulo de especulaciones que surgieron al borde de terminar la aventura de esos conciertos en Estados Unidos pues muchos medios amarillistas con tal de generar tráfico en sus páginas empezaron a especular de que ya era inminente que se iban a seguir casi casi que de filo a presentarse en México hablando sobre un disco y bueno cosas que ya les habíamos dicho desde hace cuatro meses en el video que ves en pantalla claramente les dijimos miren mientras Marco Antonio Solís que es el que está dirigiendo la orquesta el que está dirigiendo todo este asunto y la verdad hay que reconocerle que lo ha hecho de manera magistral como el líder nato que es de la agrupación él puso sus condiciones y dijo miren vamos a hacer las cosas pero va a ser de esta manera bajo estas condiciones al grado que como ya muchos de ustedes saben incluso los integrantes de la agrupación firmaron un contrato de confidencialidad lo cual pues quiere decir que no estaban autorizados bajo ninguna circunstancia a hacer declaración alguna en cuanto a las próximas presentaciones ni a dar ninguna clase de detalles el único recuerden el único que por ahí pues dio algunas declaraciones muy breves fue Eusebio El Chivo Cortés en algunas entrevistas donde mencionó que solamente hasta donde él tenía conocimiento y de lo que podía revelar que solamente había 15 fechas pactadas programadas ya para presentaciones de los buquis si porque nada más hay un compromiso de 15 fechas así que bueno pues con este nuevo anuncio que Marco Antonio Solís de manera muy modesta sin bombo, sin platillo, ha puesto en su cuenta de Instagram ahí puedes ver tú en pantalla las próximas 5 fechas que están programadas para presentarse aquí en México los lugares donde se van a presentar pues van a ser en Tijuana va a ser en Monterrey, en Guadalajara va a ser en Michoacán y en el Estadio Azteca obviamente pues no podía faltar verdad el lugar más importante donde pues una agrupación puede hacer una presentación el Estadio Azteca así que pues ya es oficial mis amigos un gran regocijo sin lugar a dudas para todos los que admiramos a los buquis ahora la cuestión importante será cuando se anuncie la venta de boletos tú qué piensas, qué crees que va a suceder porque obviamente los precios en Estados Unidos pues no pueden ser equivalentes aquí en México por lo menos eso es lo que el sentido común nos diría verdad recuerden que el formato de los bailes aquellos famosos que había en la década de los 90 en las últimas presentaciones que hubo con los buquis eran formatos totalmente diferentes de lo que se conoce hoy verdad que en aquellos entonces pues eran bailes ahora pues se les llama conciertos y lo importante va a ser cuánto es lo que costará un boleto de entrada para ir a ver a los buquis tú recuerdas la última vez que viste a los buquis en vivo en alguna presentación recuerdas cuánto te costó la entrada recuerdas si se te hizo caro si era un precio accesible ojalá nos pudieras dejar tu comentario para que pues más o menos hagamos una comparativa de lo que sucedía en aquellos entonces y de lo que va a suceder ahora en este tiempo cuánto estarías tú dispuesto a pagar por un boleto para ir a ver a los buquis bueno pues yo estoy seguro que muchos estarán dispuestos a pagar alguna cantidad considerable pero bueno pues esperemos que los precios sean accesibles a la realidad que estamos experimentando aquí en México y que la gente pues tenga la oportunidad de asistir y que pues no tenga que hacer un sacrificio demasiado grande para ver a su artista favorito así que pues ahorita de momento no hay ninguna información por ejemplo en Ticketmaster si tú te metes a buscar en Ticketmaster no hay ninguna información así para que no te quieran ahí engañar o hasta cometer algún fraude queriéndote vender boletos por anticipado para los buquis ahorita no hay nada no se sabe nada acerca de costos ni nada por el estilo así que pues es un detalle que está todavía por darse a conocer obviamente pues todavía faltan siete meses aproximadamente para que empiece el primer concierto que será en Tijuana en Ticketmaster si están anunciados pues los próximos conciertos que tendrá Marco Antonio Solís en su carrera como solista pues él está bastante bastante ocupado la agenda la tiene bastante cargadita tiene conciertos ya programados hasta el mes de mayo hasta el 7 de mayo déjenme ver déjenme checar para que no me vaya a equivocar exactamente hasta el sábado 7 de mayo Marco Antonio Solís tiene programados conciertos en Estados Unidos en esta gira llamada que ganas de verte y bueno pues seguramente después de esto probablemente haga una pausa para empezar a preparar todo lo que será las presentaciones de los buquis aquí en México así que pues muy buenas noticias lamentablemente pues seguimos aún aquí en este país con la zozobra de lo que va a suceder con respecto a la pandemia y lamentablemente damos dos pasitos para adelante y de repente tres para atrás así que pues hay que tomar en cuenta que la pandemia todavía seguirá siendo un factor muy muy importante en cuanto a estos eventos grandes magnos que se están planeando para las presentaciones de los buquis así que pues esperemos que este año 2022 pues ya pinte para mejor y pues que seas de los afortunados que tengan la oportunidad de asistir a uno de estos conciertos así que pues ya hay fechas oficiales y bueno pues hay que estar al pendiente en las redes sociales de Marco Antonio Solís para ver que más se va revelando poco a poco acerca de este asunto bueno pues eso es lo que queríamos comentarles el día de hoy buenas noticias para todos los admiradores de los buquis hasta aquí el video de hoy gracias por verlo hasta el final nos vemos muy pronto en el siguiente video chao chao ¡Gracias!